Con la Santa Misa de Miércoles de Ceniza, la Parroquia del Calvario de San Salvador dio por iniciado el tiempo de la Cuaresma. Feligreses se hicieron presentes al Templo Neogótico para vivir la celebración eucarística. La Consagrada Imagen de Jesús Nazareno presidió el altar mayor después de su exhaustivo proceso de restauración y conservación. Al finalizar la celebración eucarística, fue bendecida la réplica de Jesús Nazareno, la cual procesionará durante la Cuaresma, los jueves y viernes respectivamente. La Consagrada Imagen de Jesús Nazareno procesionará el próximo domingo 31 de marzo, en la celebración histórica de su 50 aniversario de consagración y los días grandes durante jueves y viernes santo de la Semana Mayor. Cuaresma y Semana Santa, Jesús en El Salvador